Hoy vamos a hablar sobre una mujer fascinante, la jequeza de Qatar, Mosa Bint Naser, y su estilo en la moda árabe. Ella es una figura importante en el mundo árabe y su presencia en la moda ha cautivado la atención de muchos. En este vídeo vamos a explorar su estilo distintivo y cómo ha influido en la moda. También hablaremos sobre cómo muchos la comparan con otra mujer icónica en el mundo árabe, Rania de Jordania. Así que, siéntanse cómodos y acompáñenos mientras exploramos el mundo de la jequeza de Qatar. Su nombre es Mosa Bint Naser al-Misnet y es la segunda de las tres esposas del ex-emir de Qatar, el Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, desde que ella tenía 18 años de edad y es madre de siete hijos. El actual emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, su hermano el jeque Yassim, el jeque Jalifa, el jeque Mohamed y el jeque Yohm, sus hijas la Cheyja Hind y la Cheyja Al-Mayyaza. Su Alteza Mosa es una figura importante en el mundo árabe y ha sorprendido Occidente con su estilo al vestir. La jequeza es conocida por haber modernizado el estilo de la moda árabe tradicional con piezas modernas, creando un vestuario único e impresionante. Ella ha aparecido en varias revistas de moda, incluyendo Vogue, y ha sido elogiada por su sentido de la moda y su audacia al atreverse a romper los estereotipos de género en la moda árabe, muy diferente al de las tradicionales aballas negras, ella las utiliza, pero siempre con un toque de sofisticación. Desde 1999, la jequeza Mosa Bint Naser ha capturado la atención de los medios árabes y mundiales por su estilo impresionante y distintivo en la moda. Muchos la consideran la competencia de Rania de Jordania en el buen vestir. De hecho, cuando las dos coinciden en algún evento, las revistas de moda hacen sus comparaciones, aunque cabe destacar que la jequeza conserva totalmente la moda de la mujer musulmana, en algunas ocasiones usando aballas y en otras hermosos turbantes, pero sin dejar de cubrir su cabello. La prensa internacional la ha alabado por su audacia al combinar elementos de la moda árabe tradicional con elementos modernos y por su habilidad para romper estereotipos de género en la moda árabe. Además de su habilidad para vestirse bien, la belleza de la jequeza también ha sido elogiada por la prensa internacional. La jequeza de Qatar también ha sido invitada a muchos eventos de realeza europea, incluyendo la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, donde llamó la atención de la prensa mundial por su impresionante vestido y su elegante presencia. La jequeza también ha sido invitada a otros eventos reales, como la boda del príncipe Alberto II de Mónaco y Charlene Westac en junio de 2011. Estos eventos reales son una muestra del respeto y la admiración que Mossa Vint Nacer ha ganado en todo el mundo, por su estilo y su presencia. La jequeza Mossa utiliza coloridos vestidos, un ejemplo de ellos es este hermoso vestido azul eléctrico. Incluso a la hora de hacer deporte, Cheyja Mossa siempre es elegante. En el recién evento en febrero de 2023, ella organizó un evento de caminata en beneficio para los damnificados de Turquía y Siria. Se pudo ver cómo lució una haballa deportiva en color azul marino, azul eléctrico y verde y tenis en color blanco. Y es que a sus 63 años la jequeza luce radiante. La jequeza Mossa Vint Nacer ha sido una representante destacada de la mujer musulmana en Oriente Medio en lo que respecta a la moda. Ella ha demostrado que las mujeres musulmanas pueden vestirse de manera elegante y sofisticada sin tener que comprometer su fe o su cultura. Además, la jequeza ha sido una defensora activa de la moda que respete la cultura árabe y que también permita la expresión individual. La jequeza ha utilizado su posición para promover la moda árabe y ha hecho esfuerzos para ayudar a las jóvenes diseñadoras a encontrar una audiencia global. Ella ha sido fundamental en la creación de Fashion Trust Arabia, una iniciativa que busca apoyar a diseñadores emergentes en la región árabe y proporcionarles las herramientas necesarias para tener éxito en la industria de la moda. Mossa Vint Nacer ha demostrado que la moda árabe puede ser moderna y sofisticada al mismo tiempo, y ha sido una inspiración para muchas mujeres musulmanas en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.